De la HRC la clica infernal Todas las traiciones y canciones que creaste Fueron mis propias creaciones, estúpido e ignorante Te movieron el piso y pensaste en creerte el más grande El ruido de la hard click infernal Demostrándole al pollo de lo nuevo que esta clica está escrita del 98 Hijo, tomaste mala decisión al decir que eras el líder Desde el 2022 saliste recién de tu cine Diez meses conociste a mi escuela Que ahora te maniobran como a una puta ramera Al final fuiste siendo el traicionero de mis peores enemigos Hijo querido, en esta rama te escribo Mis 33 años vividos mijo, de puro hardcore Intenso adrenalínico obtenido De tantos años de rap vivido Pendejo engrupío, escupío, intentas hacer lo mío No te resulta porque nunca lo has vivido Mal parío, naciste, mal caes y aún naciste Lo que formé con sangre, sudor y escuela ¿Quieres probarme? Fácil pensaste que era entrar a la clica infernal Juguete es lo que eres y juguete es lo que serás En el altar, el ruido de la hard click infernal Aprazando a gusanos como vos